La Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional de Colombia Ya desde esa época La presentó Ciro Quiroza Y se bailó Banda de viento, ¿no? La banda de la hiera Ya habían grabado Ya habían grabado Ya habían grabado Claro, ya yo conocía el disco Y lo tengo, lo mandé a pedir Porque se había anotado La banda de San Pelayo Y esa banda de San Pelayo Al año siguiente Fue invitada nuevamente ¿No? Y bailamos con la banda de San Pelayo En la Facultad de Ontología O sea que ya hay tradición de música Del Caribe colombiano En los años 60 También impulsado por los mismos estudiantes De la época costeño Ciro Quiroza Otero Es un abogado Vive todavía aquí en Bogotá Pero él es del Paso Cesar, creo Y él ha escrito libros Sobre todo de Vallenato Pero impulsó el porro Y la música de San Pelayo Cuando la banda Él era la parte de Vallenato Cuando la banda de la hiera Tenía antecedida De un grupo Bailando Cumbia ¿Sabes quién lo dirigía? O lo encabezaba El Elvia Trujillo Una prima de nosotros Me llamó bastante la atención Y no, y tocó en esa época Bueno, bueno, bueno Y gustaba mucho Tenía aceptación Claro, claro Es que en la costa Se comenzó a apoderar de Bogotá Pero en un momento De un momento a otro Y te cuento que nosotros Prácticamente cada sábado En la Nacional Había una fiesta En la cafetería Se llevaba una gran orquesta La traían de Cúcuta La traían de la costa O de aquí Y se hacían tremendas orquestas Y se llevaban allá Esa era una fiesta en grande Y hasta se agotaban las boletas Siempre ha habido tradición En la Nacional De la Universidad Nacional De música De varios regiones del país Entonces, bueno Estamos todavía en los años 60 Ronnie Seguía estudiando ahí En la Nacional Sí, yo seguía estudiando En la Nacional Y también a la par Estudiaba Química Pero también estaba metido Sí, yo nunca dejé Nunca dejé la parte musical Siempre estaba en los coros Siempre estaba con el grupo De los caballeros de la canción El mismo siglo muchas veces Me llevaba para que yo cantara Unos vallenatos Bueno, total Que estábamos muy involucrados Yo creo que no dejé un solo día De cantar allá en la Nacional Ya había un poco de llenato En los 60 Sí, claro Bueno, supongo que aquí estaba Bueno, sí Pablo López Sí, ellos también eran amigos Ellos eran amigos De todos estos De Ciro Y de todos ellos Porque ya también Ya Pablo estudiaba Derecho Y el otro también estudiaba Total Se conocían Entonces, Ritroni Sigamos Entonces ¿Qué pasó en esa época De los años 60? Estudio Universitario Y música ¿Qué pasó ahí? ¿Se graduó o qué? Sí, yo Casi todos nos graduamos Casi todos nos graduamos Pero nosotros continuamos O sea, digo Hombre, continúen con el grupo Pero ya había gente Que le salía un puesto Muy bueno para otro lado El médico tenía que hacer Un rural por otro lado Total Que cuando vino a ver Pues ya teníamos que estar Reemplazando a la gente Pero prácticamente Los dos puntales Era la artista y yo Y a lo demás Pues se agregaba ahí Pero si nos veían A los dos Ya ese es el mismo grupo Bueno, pero Quiero invitarlos A que ya salimos De esta etapa De Los Caballeros Pero que En los años 60 ¿Qué más podíamos destacar En la música? Si ustedes recuerdan Algo para destacar Pues aquí se escuchaba mucho A los Vallenatos del Magdalena De Carlos Robán Ok Romancito Y la primera grabación Que hubo De La Casa en el Aire Que no aparece Bajo la autoría De Rafael Escalona Sino de Carlos Román Eso fue Escalona ¿Cierto? Es Escalona La Casa en el Aire ¿Por qué se le atribuyó Eso a Carlos Román? Él la interpretó La interpretó Ahí estaba Aníbal Velázquez Ahí la interpretó Y entonces En el autor Figura Carlos Román Y era Rafael Escalona Sí Entonces se escuchaba Eso Ya en Bogotá El vallenato Ya venía De los años 60 No Y especialmente Pues todavía se oía Sí Sonora Matancera La Villa Caracas Hoy Los melódicos Ya comenzaban a oírse Pero cuando usted dice oírse Que eran establecimientos nocturnos Ya había tabernas Pues Y la radio Había radio Granados Granados Miguel Granados Y hacía unos buenos programas Y después Carlos Melo Carlos Melo impulsó más la música ballenata Exactamente Y Melo lo que es la sonora La salsa En los boleros Todo eso lo impulsó Granados Y Granados Sobre todo fue la música cubana La música cubana También Sí Ah bueno Entonces Y en el caso de ustedes Con relación al coleccionismo de discos En los años 60 ¿Cómo fue eso? Bueno Yo seguía coleccionando discos Aunque no tenía donde oírlos Llegué a coleccionar 30 discos Con eso cargaba yo Para un baile Nos invitaba a un baile Yo llevaba los discos Y tal Ah Sí En la universidad Me iba a encantar Cuando se hacían allá Las reuniones Que el recibimiento de primíparos ¿No? Todas esas fiestas eran por la tarde Total pues Que los sábados No todos los sábados Sino por un acontecimiento especial Por ejemplo Como los primíparos O de pronto Nosotros organizábamos una fiesta Pedíamos permiso Para hacer el baile en la tarde Contratábamos la orquísta Contratábamos pues El grupo Pero a mí lo que más me entusiasmaba Era que yo estaba encargado De poner los discos Discos como la Mafafa Por ejemplo Todo eso Les ponía esta música Corrido mexicano Evocando a Barranquilla En Barranquilla Había un baile Para la gente Con picó Y entonces en ese baile Se bailaba una guaracha Se bailaba un bolero Se bailaba un fandango Se bailaba un porro Se bailaba un vals argentino Así también Y se bailaba un paso doble O se bailaba un corrido Cuando yo ponía el corrido La gente Quedaba impresionada Quedaba espantada Pero entonces veía Hombre si se podía bailar Y la bailaba Entonces Bogotá En los años 60 Que dirían ustedes Que tenía influencia De todo De todo Bogotá Ya comenzaba Pues a tropicalizarse Eso puede ser la palabra Así Muy bien Entonces Tanto la La población Normal Estudiantes Como también La alcurria Todos Ya aceptaban La música de baile Y ya había orquestas Acá Ese baile Que nosotros llamamos Cachaco Fue desapareciendo Poco a poco Y hoy en día El bogotano La bogotana Baila mejor Que cualquier Cualquier cubano Así es Gracias A la influencia De esas culturas Afro Afro Caribe Afro pacífica Que han venido Aquí a Bogotá Y esto se ha habido Una confluencia Y que ha dado Como resultado Que ya los jóvenes Bogotanos de ahora Ya aparecen Cualquier Caribeño Y tienen mucho sabor La calidad Es mucho pesar Que uno Hoy en día Yo por ejemplo Yo busco las emisoras Que pongan Un buen programa Así sea andino Así sea La costa Así sea el pacífico Me gusta Pero no Uno no encuentra Ya prácticamente Emisoras Que lleven Esa vanguardia De antes Entonces A la gente De aquí Le tocó duro Para aprender Ese baile Que hoy en día Bailan muy bien Pero entonces Prácticamente Estamos volviendo Lo mismo Porque nos están Reggaetoneando Seguido Seguido Y las únicas Emisoras Que quedan De buena música Y que variada También Y de buenos programas O la Tadeo Lozano O la Radio Nacional Pero las demás Y también Las Averianas Total Que en eso También estamos Perdiendo mucho Actualmente La radio En esa época Tenía Más influencia Muy musical Cuando dieron Las 3 de la tarde La música De Rayo Santa Fe Y la música Hoy en día Todas las emisoras Las cadenas Noticias Y temas deportivos Y algún Pero de música Estamos viviendo Tiempo de redes sociales Otras generaciones En fin Bueno Les propongo Hablemos de los años Ya pasemos a la década De los años 70 O Si Que pasó En los años 70 Maestro En el caso suyo Usted que siguió Coleccionando Siguió Trabajando Que siguió La parte musical Aparecieron Los llamados Grupos Estos de Combos O de O grupos De sintetizador Es decir Grupos por ejemplo Como los satélites Ajá Como Los teenagers Si Eh Este Fueron los 8 de Colombia De Medellín Acá Si Música El sonido paisa ¿No? Sí Que tuvo la fortuna De ellos asimilaron Bastante pues Ese sabor Costeño Que llegaron Prácticamente A imponerse En todo el país Que ahí estaba También estuvo Un gran músico Fue Enrique Aguilar Que hizo muchos arreglos También Entonces Ese barraquillero Murió Un trotamundo Entonces Bueno Eso también Hay que destacarlo En los años 70 Entonces Ya había Bogotá Población De todas partes Ya comenzamos Ya comenzamos a ser Influidos por la música Dominicana La música dominicana Comenzó Por allá En los años 52 ¿No? Con Ángel Viloria Y su conjunto Diori Valadares Era un merengue Que eso gustó Bastante Lento Lo que hizo Viva Vargas Posteriormente Fue agilizarlo Darle más Más Rapidez Que fue también Lo que se impuso Pues en los años 70 Años 70 Y años 80 Sí Bueno Entonces Pero usted Digamos En el caso suyo En la parte musical ¿Seguió coleccionando? Todavía no No estaba haciendo Seguí coleccionando Ya había Querido Un Había querido Un tocadisco Se lo adaptaron Al radio Y ya Oíamos En el disco Me acuerdo Por ejemplo Que el primer Longplay que compré Fue el de Juan Vicente Torrealba Lindísimo ese Todavía no tengo ¿No? Que costó 20 pesos Ustedes En el caso suyo Usted trabajaba Porque usted estudió Y usted trabajaba Pero siempre Ustedes dos Han estado En la música En el mundo de la música Siempre Al perro Con el trabajo Y yo Estudiando Estudiando Bellas Artes Trabajaba en Radio Reloj Estudiando En educación Trabajaba En la Escuela Nacional De Comercio Como profesor Ya como profesor Ya era Ya era docente Ok, ok Entonces Ronny ¿Qué se acuerda De los años 70? Yo me acuerdo De los años 70 A mí siempre Me había gustado Un gran cantante Que era Alfredo Sadell Oh Venezolano Sí, venezolano Precisamente Él cantaba ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Nosotros nos hicimos Muy amigos Yo fui a ver Unas dos veces Y esa vez Que aparece aquí En esta foto Bueno Nos tomamos un tinto Yo conversé Y le dije Que él era mi ídolo Porque en realidad Así pasaba Y él En un principio Quería cantar música Como medio lírica Pero después Se dio cuenta Que también servía Para los zones cubanos Servía para la música llanera Servía para el bolero Total Que él dio Un gran impulso En Colombia Bastante Bastante Y para mí Fue muy placentero Encontrármelo En la media torta Porque resulta Que en la media torta Yo trabajaba Duré como tres años Con la orquesta Con Leopoldo Rodríguez Acompañando a los cantantes ¿Cómo se llamaba la orquesta? La tremenda primero Y después se llamó La fantástica Entonces Me encontraba Con mucha gente Bastante buena Me encontré Con Salita Montiel La que está por aquí Que sale mucho ahorita En las redes De esta Amparito Escobar Ella también Me iba un día Cantó con la orquesta Cogió la batería Y la tocó Bueno Total Era que Ah Con Carlos Julio Ramírez Que también Fue un personaje grande En esa época Era muy amigo Con Carlos Con Alfredo Zarel Total Que ese Ese es el recuerdo Que yo tengo Después Yo hice un disco Aquí está la orquesta La fantástica En vivo Hice un disco Donde incluye a todos los Incluye a todos los grupos Que Que quise meterlo En cada uno De los discos Está Rupo Sánchez Está Manuel J. Larroti Manuel J. Larroti Sí Está Enrique Ramos Está la orquesta La fantástica Total Y está Un grupo De la universidad Mayor de Cundinamarca Total Que completamos Todo eso Así como este 40 años De la universidad Ya yo estaba Ya me estaban Vinculando La universidad Colegio Mayor De Cundinamarca Es una universidad No es un colegio Sino Colegio Mayor De Cundinamarca Sí Lo que pasó Era que El término Colegio Se empleaba Mucho Cuando era Era de mujeres En la universidad Entonces le llamaban Colegio Mayor A las universidades ¿Desde qué año Trabajo Rony En esta institución? Yo trabajé ahí Por dos años No completé Los 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 50 Los Los 40 Años 38 38 Hice Tres libros Ahí Hice Cuatro Discos Vamos Hablando Ya estamos Hablando De discos Vamos Hablando De discos Por ejemplo Este disco Estando Ya Allí Este Concierto Por los Pueblos Indígenas De Colombia Ahí Fíjate Toda la gente Que está ahí Metida ¿Quién es? Luis Eduardo Aute Aute Es un español Mustaquí Soledad Bravo Ah bueno Soledad Bravo Paco Ibañez Eulalia Yaga Es una indígena Así como esta Rolni Y Álvaro Sánchez Y Álvaro Sánchez Entonces Eso es un disco Grabado en Barcelona Este disco Fue grabado en Barcelona Y yo creo que fue José Que fue Que es lo que me consiguió Allá Fuiste tú José No Primero Ese disco Lo recibió Rufo 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 Te lo prestó a ti Sí Entonces Que había sido producido En España Sí Entonces En ese momento Viajaba El hijo Que no Viajaba Profesor amigo mío Tu novia Y yo le dije Saqué fotocopia A la carátula Y le dije Mire ya que vas a España Ven a ver con tu hijo Que vive allá A ver si consigue este disco Cuando fue allá a la casa Le preguntó Y es No Ese disco lo tengo yo Aquí Llévatelo Enseguida Qué bueno Qué bueno Sí Y así Por ejemplo Este es otro Este primero Este Bueno Que vemos aquí Medio siglo De memoria musical Sí Ya llevaban Tantos años En Cuba En Cuba Sí Es el Hotel Nacional De Cuba Sí Y entonces También repartí ahí Todo Lo que yo Quería Que saliera Variada la música Una música Muy variada Y no me queda Sino ese disco Y entonces Lo tengo cuidándolo Porque Todo se ha agotado Y ya contigo Aquí Toda cosa Y ya parezco yo Bueno Esto sí es Hernando Garavito Hernando Garavito Nuestra amiga Panchita La maestra 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 En el piano En el piano Sí Juanito 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 Sí Bueno salgo yo Rosny Y Bueno entonces Esta noche de boleros En el club Los búhos De la universidad nacional ¿No? Allí en varias Hicimos muchas presentaciones Con el doctor Huyoke Huyoke Héctor Huyoke Sí Bueno ¿Qué podemos? ¿Qué más? Y esta Que también te lo muestro Que fue Que tú también Fuiste a la casa Un gran personaje Bueno si tengo que confesarles Este par de caballeros Me invitaron Yo tuve la oportunidad De entrevistar al doctor Plinios Guzmán Alandete Él fue el médico De Lucho Bermúdez ¿Cierto? Murió Él era barranquillero Y ahí en la casa Donde él vivía Por acá Por el lado La sede de Gaitén Donde vivía Gaitén ¿Cierto? Por ahí cerca Palermo del festillo Soledad Exacto Ahí pueden ver Todas estas entrevistas Las están en mi canal Musical Afrolatino Entrevistamos Una gran persona Entonces bueno Lo que sí puedo decirles Complementando un poco acá Es que Quiero felicitarlo a ustedes Y hacerles un reconocimiento En vida Porque ustedes A pesar de que Bueno Ronnie trabajó Como profesor De química Y usted trabajó Como profesor De artes Sociales Dibujo Sociales Etcétera Pero nunca han dejado La música Aún todavía Ustedes están vigentes Con la música Entonces es algo De destacar Porque ustedes han sido Coleccionistas Todavía Ahorita vamos a ver Fotos Bueno Álbumes Discos Falta mucho Vídeos En fin Entonces quiero hacer Un reconocimiento En vida Porque son Poquitas Las personas En Colombia Que mantienen Este legado Esta tradición Y bueno Vale la pena Que El país Y el mundo Conozca esto Y el mundo Y el mundo Y el mundo